Últimamente, como ustedes bien saben, hemos tenido una afluencia que, bueno, cohesión aquí en Nuevo Laredo no nos había tocado, no nos había tocado en otras fronteras nada más como Matamoros y Reynosa, es como cuando hemos tenido más la mayor afluencia de inmigrantes extranjeros, que son atendidos obviamente por el gobierno del estado y por las diferentes instituciones del gobierno del estado, del gobierno municipal, etc. Hoy en día sí ha bajado un poco la deportación, por esta razón, digo que es mínima, pero en sí hemos estado trabajando obviamente con las gentes en conjunto, con el gobierno municipal y con los diferentes órganos de gobierno, para trabajar en conjunto, para darles atención a estos inmigrantes que están ahí, como todos sabemos, en la Plaza Morelos.